Hola, antes de empezar el video quiero agradecerte, ya somos más de 500 en el equipo de Primicia Deportiva, si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? No dudes en hacerlo para enterarte de todas las noticias del deporte en el mundo. Como lo habíamos anticipado en este video que aparece aquí arriba, la International Board se reunió para probar nuevas reglas y también algunos cambios en algunas otras del reglamento del fútbol y aquí te las vamos a explicar. El principal cambio tiene que ver con las manos, a partir del 1 de junio cuando todas estas reglas comiencen a regir, dejarán de existir de forma involuntaria las manos de los delanteros, por lo que cualquier gol convertido de forma inconsciente con esta parte del cuerpo será invalidado. Otra de las reglas modificadas tiene que ver con los cambios, ya que el jugador que deba abandonar el terreno de juego para ser sustituido ya no tendrá que ir hasta el centro del campo para salir, sino que tendrá la obligación de hacerlo por la línea más cerca de su posición. También tienes que saber que cualquier miembro técnico auxiliar o del banquillo del equipo podrá recibir tarjeta amarilla o roja. Por último y quizás el cambio más polémico tiene que ver con los penales. De ahora en adelante la acción de juego se detendrá cuando el balón sea atajado por el arquero o pegue en el palo, lo que generará un saque de arco para el rival. ¿Qué opinas de las nuevas reglas del fútbol? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.